Buenos días, pues la mañana comenzamos con un desayuno al cual le voy a poner aquí la bebida de avena la tengo aquí, le vamos a poner un plátano lo voy a comer con un cepo de avena y le voy a poner un poquito de proteína le iba a poner canela, pero como la verdad que estoy teniendo agujetas pues prefiero meterle unos 20-30 gramos de proteína y así voy recuperando antes y a empezar el día Bueno, pues vamos al segundo desayuno, fijaos lo que hemos preparado por aquí como nos lo hemos metido primera mañana, pues lo metemos ahora aquí hay plátano, hay naranja, kiwi, hay también arándanos y aquí pues meteremos algún par de nueces para meter un poquito de grasa mañana muy productiva, es la que ahora después avanzaré durante el camino en lo que estamos trabajando, pero estamos trabajando en cositas muy chulas que la queremos hacer y ya estamos en ello así que ahora os cuento desayuno y ahora os cuento Bueno, pues aquí estamos, que no os he contado al final porque he desayunado y he salido corriendo, actitud proactiva al máximo hemos estado tomando un café, una pequeña reunión con el tema este de las agencias que dijimos en el vídeo de ayer que estamos movilizándonos a tope para poder viajar, conoceros a todos estar en todos los destinos que podamos estar grabar rutinas chulas y queremos hacer cosas muy guays entonces, tras toda la mañana que he estado con las accesorías online pues ahora toca esto ahora vamos a comer, que hoy nos toca comer fuera y os voy a enseñar otra de las opciones de las cuales suelo comer de comidas más bajas en grasa y luego tenemos otra reunión en el centro de Málaga donde estamos también, por otra parte como estamos buscando, moviéndonos a full en este mundo pues estamos haciendo un pequeño análisis de los diferentes sitios que hay de comida sana, comida fitness comida baja en grasa un estilo de vida saludable y queremos conocer todos esos sitios que haya y si encontramos alguna forma para poder colaborar hacer sorteos y cositas chulas pues será fantástico así que igual, si estáis viendo este vídeo y conocéis sitios chulos en vuestras ciudades sobre alimentación o alguno de vosotros tenéis algún pequeño local o algún pequeño bar no dudéis en contactarnos y así cuando viajemos por vuestro destino lo podremos plantear y enfocarlo a modo guay a modo de hacer un videoblog bastante completo con todo como habéis visto, estamos ahora modo proactivo a full a full, a full donde ya hemos dejado de hacer los entrenamientos en sala ahora estamos volcados totalmente en entrenamientos online en grabar diferentes vídeos, rutinas videoblogs, en hacer un poco de todo y aquí llevo a Patri de chofer que si yo quiero grabar los videoblogs pues la chofer tiene que ser ella y ya está ya estamos compartiendo lo que podéis ir viendo como nuestra vida que es una locura cuando decís bueno y cómo os vais a ese ritmo cómo hacéis tantas cosas pues nada, lo que os perdió de la cabeza con actitud proactiva con ganas de hacer muchas cosas porque otro de los proyectos que ha surgido hoy hablando por ejemplo sería hacer algo aquí en Málaga con nosotros para todos aquellos que nunca hayáis estado en Málaga y tengáis ganas de conocer Málaga y conocerla de nuestra mano pues poder diseñar un precio o paquete de fin de semana por ejemplo donde incluyamos diferentes actividades con nosotros a modo visita turística visita a diferentes locales yo que sé, algo guay donde nos podamos conozcar que al final la vida se resume en eso en experiencia guay, pasártelo bien aquellos momentos en los que sonrías aquella buena gente que conoce y en vez de estar yo aquí delante de la cámara hablándole a la cámara hablándole al teléfono pues es preferible poder poneros caras a todo conoceros y pasar un rato guay en los comentarios podéis dejar que os parezca la idea con esto si el vídeo tiene dos mil visualizaciones tres mil visualizaciones nos gustaría ver cuatro mil comentarios por lo menos que la gente comente más de las que ven el vídeo de que digan José, estamos aquí soy fulanito y soy de tal sitio y estamos aquí y vamos a ir a full porque al final el motivo de hacer todo esto es por gente como vosotros así que ya sabéis para grabarme tal así para eso me miro al espejo o grabo un vídeo de cualquier tontería el involucrarnos al cien por cien y mostrarnos tal y como realmente somos es para conocer a toda esa buena gente que la experiencia nos ha demostrado a lo largo del último año que detrás de cada vídeo hay gente muy 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 guay así que vamos a tope bueno ya estamos aquí en el sitio donde vamos a comer hemos buscado un sitio de marisco el marisco que sepáis que es prácticamente todo proteína y lo que vamos a pedir pues son cositas variadas que no tienen me cago que no tienen nada de grasa y es todo proteico salpicón de marisco que viene con pimienta y demás hemos pedido gambas cocidas y hemos pedido sibia a la plancha aquí están ya las gambitas a comer y ahora pues estamos en el centro de Málaga en calle Fajardo que hemos venido aquí a un local muy nuevo lleva abierto ¿cuánto? ¿un mes? sí un mes solo lleva abierto un local de comida sana que fijaos que pone por aquí que ya lo habéis visto antes uno como al menos come mejor y aquí fijaos toda la comida que tenemos que nos va a explicar aquí la dueña Kat aquí está Kat nos va a explicar cómo funciona perfecto antes tienes que elegir tu tamaño quieres un grande mediana un chiquitito después puedes elegir por aquí proteínas tenemos atún tofu también pollo huevos salmón cangrejo y tres quesos después vitaminas verduras todo por aquí después puedes elegir vuestra salsa césar parmesan pepper coleslaw mostaza de miel ranch o alceta y balsámico y para el final los toppings por aquí glutons pasas doritos pretzels nueces cacahuetes y semoyacuita un poquito de pimiento o sal y pinito ya está hecho aquí qué concepto más innovador mira donde tengo mi wrap que me lo puedo poner para llevar vaya me lo voy a comer aquí cuidado y Patri que se ha hecho su ensalada que mira qué bonita así que nada vamos a merendar y ya sabéis dónde he tenido un sitio súper chulo por aquí dejo la dirección y en la descripción del vídeo lo dejo todo también le he puesto huevo lechuga salmón nuece piña y cuscús está de muerte bueno pues vamos a entrenar que fijaos qué cara tengo y qué cara de motivación tengo cero ganas pero las disciplinas cuando entran esas dudas pues nada no hay que escucharle hay que decir que va me toca entrenar y me toca entrenar y no hay otra que hacer y ya está y luego verás que bien me siento bueno pues ahora sí que sí hemos terminado viernes día y media de la noche hoy ha sido posiblemente uno de los días que más trabajo me ha costado venir al gimnasio después de mucho tiempo de que estaba agotado física y mentalmente pero he dicho venga no que hay que entrenar que en el momento que entrenes ya verá como luego te vas a sentir mucho mejor vas a descansar mejor vas a dormir mejor y vas a seguir y vas a seguir con el objetivo de la perseverancia que al final es lo que realmente marca los resultados así que día y media de la noche vamos a patrillas ahí para el vestuario ducharse yo me voy a pegar una duchita y ahora ya cuando lleguemos a la casa pues a ver qué cenamos hoy es de esas noches en las cuales no tienes nada preparado y llegarías y atracarías ahí y matarías a alguien por comer por suerte nos hemos dejado un par de de tuppers de estos de envases de menú sport que lo hemos dejado hoy preparado lo teníamos en el congelador a ver si se ha descongelado si no se ha descongelado pues habrá que buscar para hacer una ensalada o algo y si se ha descongelado pues fantástico y ya mañana vamos a hacer la compra porque no queda casi nada así que mañana meteremos también algún vídeo de nuestra compra fitness de la semana para reponer alimentos así que atentos vamos amorcillo estaba poniendo una historia y se me apaga el móvil anda la historia la que tienes tú encima la historia no el sueño ay que reventadera ay que reventadera menos mal que me he encontrado esto que lo metí allá en el bolso una limonada de esta de proteína y no nos llegó a mi casa es buenísima la verdad porque hace falta que tenga más nutrientes que no tenga solo proteína no estoy muerto hambre pero por sabor está muy buena vámonos aquí está vamos a calentarlo como la pinta tiene ahí está ya calentándose tenemos aquí pollo, arroz batmati anacardos crudos espárragos verdes judías bobir pimientos zanahoria salsa soja ya un polvo y calorías aquí está 530 calorías 30 proteínas 60 hidratos y 18 grasas aquí tenemos el otro que es arroz brócoli especias y ahí también pueden estar las calorías y el helador 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 aquí no puede comer pollo uy uy el calajón que se va caendo la rilla madre mía que hambre está buenísimo estoy quemando y hasta quemando me tengo un hambre fijaos que curioso ponerle al arroyo al pollo ponerle anacardo y ponerle habita y zanahoria una mezcla de sabores que está riquísimo esto está todo elaborado que claro realmente tiene su base no es casualidad está todo elaborado por alguien que está ahí detrás tenían un nutricionista deportivo bueno lo tenían y tienen y es el que se encarga de diseñar los menús alador le encanta ahí está os voy a pillar no al final lo mejor de este tipo de comida es que lo tienes lo puedes tener en el frigorífico y llegas y en dos minutos lo calientas y está hecho o eso o para toda la gente que trabaja que tendría ahora que preparar un plato después de llegar para llevárselo mañana pues la verdad que si lo tienes así de este modo es fantástico es pollo buenísimo esto se ha convertido en un disfrute cada vez que probamos un plato de esto porque son platos distintos y al final es como el que va a comer un sitio que está muy bueno porque te gusta la comida pues la pide y la tienes está buenísimo ha moltado un bar y ponemos comida de esta moltado un bar y ponemos comida de esta jodría y ahora ya después de comer y después de que son cada vez las 12 de la noche vamos a retocar aquí unas fotitos que hemos estado echando hoy por el centro de Málaga a ver a ver qué tal han quedado que han quedado yo creo que es muy chula y mira esto es lo que hago cuando me entran muchas 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 ganas de algo dulce chocolate no sé qué pues me como un trozo no me la como entera porque si no me meto muchas calorías pero me meto un trozo porque es que hay días que como bien me lo merezco toda la semana trabajando la de proyectos con la de cosas y que he hecho no he hecho tampoco lo malo para no merecerme un poquito no puedo ser tampoco tan tan duro conmigo mismo no puedo lo siento así que bueno os enseño un par de fotitos y aquí se acaba el vídeo nos vemos en el próximo vídeo mañana y tenemos que ir a hacer la compra fitness así que habrá dos vídeos mañana vlog y compra dios dale like twitter y vos conmigo chau chau j chau 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 Gracias por ver el video.